Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Vostaka y bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a Conan Exiles, Age of Sorcery Antes de nada quería deciros a todos que espero que hayáis pasado un muy buen día 25 Yo la verdad que estoy grabando esto antes, estoy grabando esto el 24 pero espero que hayáis pasado un buen día, que estéis pasando unas buenas navidades con la gente que queréis y bueno, deciros que lo de siempre, que muchas gracias por el apoyo que tienen los vídeos últimamente en general siempre, pero últimamente la verdad que lo estaré apoyando muchísimo así que muchísimas gracias, ya sabéis que podéis darle like a los vídeos, suscribirte o comentarme lo que quieras que ya sabéis que así apoyáis mucho al canal y sin más rollo, gente, como podéis ver estamos aquí con Josías que es un suscriptor que me pidió ser un... Espera, me voy a poner las gafis Es un suscriptor que me pidió, bueno, y decir evidentemente feliz navidad y felices fiestas a todos, que ya hice un vídeo deseándolo eso pero bueno, para que no lo haya visto, pues también hay que decirlo Pues aquí tenemos a Josías porque es un suscriptor que me dijo que quería ser un animal de los que habíamos capturado Entonces Josías, aquí estás, eres nuestro Jaguar, tío Así que deciros a los demás que podéis decirnos lo que queréis ser ¿Vale? Si queréis ser un discípulo de Sobek Si queréis ser un artesano, lo que queráis Me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Como podéis comprobar, ¿vale? Como podéis comprobar tenemos aquí a dos... Dos... No, tres personas... No, tres no, este ya ha acabado Fuah, otro más Gente, estamos haciendo un ejército de discípulos de Sobek Estamos haciendo un ejército Se viene la purga, estamos a más de la mitad Y no quiero que me pille desprevenido Entonces, como podéis comprobar, tenemos a una fiel seguidora La voy a poner por ahí, no pueden subir en principio La voy a poner por aquí Pumba Con su espadita mágica O sea, como podéis comprobar, tenemos aquí a Lililis Tenemos a un discípulo de Sobek Una discípula de Sobek Que podéis decirme quién quiere serlo Ha vuelto con sentido Otro discípulo de Sobek Que tampoco tiene nombre O sea, que ya tenemos dos A nuestro amigo Josías A nuestra Patricia Tengo que tamear otro caballo para ponerle Rey Nitro Pero el primero tenía que ser Patricia Porque es nuestra Patricia Tamare Trencaquico 2 Que como podéis ver Lo tenemos en plan guerrero O sea, le hemos quitado el castigo Y lo hemos vestido de O sea, de Vamos Es un... Es un... Es el terror Es el terror este tío Bueno, aparte lo tenemos a nivel 7 Con 2921 de vida Espérate un momento Tiene solo un arma, ¿no? Vale, un arma de las cachas Vale Aquí tenemos a otra discípula de Sobek Que tampoco tiene nombre O sea, que tenéis varias personas si queréis Para ponerle Y aquí otra O sea Tenemos esto todo cubierto De momento El perímetro Por gente Y aquí tenemos haciéndose Otro discípulo de Sobek Con otra discípula, perdón Y nuestro querido armero Que le queda poco Entonces Lo que vamos a hacer hoy Hoy nos vamos de cuevas Hoy nos vamos de cuevas Porque creo... Ah, por cierto Mortadelo Como podéis ver O sea, mirad como está Mortadelo Le he puesto todo de lo de esclavo Y está Que da miedo O sea, está Mortadelo O sea Que mira Mira que vueltas que se da Mira que vueltas que da Madre mía Mortadelo Entonces Deciros Que He colocado en una zona de allí Para mejorar el arma Porque claro Sabéis que Cuando el arma se nos está a punto de romper Lo que hacemos es dejarla O sea, se la damos otra vez A un discípulo de Sobek Porque ellos no la rompen Nosotros sí Pero ellos no Entonces Le dejé el arma que nos fuimos a hacer En el capítulo anterior Lo de la bisal ese Lo de las serpientas A que nadamos en ácido Entonces Dejé unas trampas de peces por allí Bueno, aquí seguramente Que nos encontramos algún tigre Deciros que Me encontré un tigre blanco Aquí de tres cabezas De esas de calavera Y nos reventó Nos reventó Pero sin Sin mediar palabra Me pegó dos zarpazos Y dijo Venga, chato Hasta luego Que de hecho está por ahí Está por ahí Que no quiero Vamos, no quiero ni verlo ¿Sabes? La madre que lo parió Tío Intenté Como voy todo de acero Y soy más chulo Que un pirulo Pues dije Va, voy a intentármelo hacer Por cierto Tenemos escudo de acero También No sé si lo habéis notado Somos un asesino O sea Es mortadelo El asesino Pero el asesino De tigre blanco No De momento Asesino de tigre blanco No Oye, pero ¿Por qué no No se cazan peces, tío? ¿Qué lo tengo puesto? ¿Muy cerca del mar o qué? No se cazan peces No puedes mover este objeto Más lejos ¿Cómo? Esto tiene que Esto puede ser Porque no No está No hay No lo cubre entero ¿O qué, gente? Puede ser Porque a ver Yo lo he puesto aquí Pero es que tampoco sé si O sea, a ver Ah, bueno A lo mejor A lo mejor aquí Sí, aquí sí Aquí sí, aquí sí Aquí seguro que pescamos Aquí seguro que pescamos Vale, entonces Lo cogemos los dos Y nos vamos a hacer mazmorras Hoy se viene sufrimiento Y se viene Hostia, es verdad Que no se puede mover Hoy se vienen muchas risas Ya lo avanzo Bueno, risas para vosotros Y oro para mí, seguramente Vale, dejamos aquí Y la pondremos al lado de esta Perfecto Vale, pues la dejamos aquí Y de momento No puedo Uy, la taca Qué susto me ha pegado, tío Uf, qué susto me ha pegado Me pensaba que era Que era el tigre Blanco La taca Que tiene un poquito Pinta de hiena, eh ¡Hostia! Espérate tú Aquí Al tigre le bailas Un poco así Por el lado Hostia, no, no Pero no falles Le bailas un poco Y es bastante lento Tienes que ir Contemporizando Ahí, ves Cuando va a atacar Perfecto La verdad que bastante bien Yo me pensaba Que el blanco Sería como estos Más o menos Y va a ser que no El blanco me dijo Me dijo Por aquí no pasas Y dice Bueno, pasas Pero Pero a cuatro trozos No me jodas Que es el blanco ¡Hostia! ¡Qué susto Me ha pegado Me cago en tus Ven aquí Vas dando vueltas Así Y normalmente Te los puedes esquivar bien Y después le haces El ataque fuerte Oh, perfecto Hemos subido un nivel Me habéis estado comentando Que me suba agilidad Tío O sea Patricia me ha comentado Que por el estilo de juego Que yo tengo Que me tendría que subir agilidad Entonces A ver El problema es que Bueno Agilidad nivel 15 Nos dijo Golpe de precisión Yema Penetación Pies ligeros Las acciones de correr Pintar Saltar y repar Cuesta menos resistencia Y son más rápidas Hostia, pero claro Para llegar allí Bueno Nos vamos a subir Todo agilidad Ahora, gente Si me estoy equivocando Decídmelo, eh Pero yo creo que Que nos va Porque nos vale la pena Que si me lo dice Patricia Que ha jugado Es que tiene que ser así Entonces Hostia Pero un momento, tío ¿Dónde tenemos la casa? Que no quiero encontrarme al tigre Pero tú qué Pero a ver Hostia Pero qué haces ¿Qué haces? Mira Estos son espadazos No lo que has hecho tú Con eso de piedra No sé ni si se lo puede Considerar espada Eso de piedra Oye, pero se puede saber Vamos en dirección contraria Que tenemos que ir para allí, tío Bueno, al final Siempre nos liamos Quería venir un momento A mirar simplemente Lo de los peces Y ya me he liado Vale Vale, pues Exactamente hoy Quiero venirme aquí O sea Quiero que vengamos ¿Dónde era? Era aquí, ¿no? Camantero de las cindradas Punto de anclaje No, era este Apeadero de los vigías Aquí Aquí hay como Varias cuevas Juntas, además Entonces Nos vamos a llevar A Tamare Trencaquico Por supuesto También me comentasteis Que si subía Autoridad Podía llevarme A dos A dos A dos esclavos A dos amigos Que también sería Muy interesante Oye, tío Pero a ver Mira, mira, mira Me miro para atrás Toma Me tiro para atrás Toma Me tiro para atrás Oh, porque me he quedado Sin resistencia He tenido suerte, ¿eh? Toma Hasta luego Por ahí, ¿no? También otra cosa que Perdonad porque Estoy un poquito jodido De la garganta Oye, ¿pero dónde está Nuestra casa? Por el amor de Dios Siempre me lío Como podéis Mira, va a venir Perfecto ¿Veis que se está Haciendo de noche, no? Pero en nuestra casa Ya no se hace De noche, gente Que estábamos En unas condiciones Precarias, ¿eh? Nos habían cortado La luz Bueno, bueno, bueno Mira qué pinta Que tiene esto ya Hice todas Estas antorchitas Así que están Muy chulas Y la casa También la puse Toda así He puesto Todas las Protegiéndonos Está guapo Ah, por cierto Aquí tengo miel Que también lo hice Y aquí me hice ya La silla del caballo Entonces, ¿la miel esta? ¿Para qué sirve exactamente? Vale, esto está haciendo Aquí esto Perfecto Pues gente Nos vamos a ir O sea Voy a dejar la piel Bueno, me esperaría Que se haga un poco de día Vamos a ordenar Un poco esto La porra esta Que nos pide Para reparar Tres de hierro Y cuero Vale O sea, la piel La piel se funde Que da gusto Pero que da gusto Ya la he puesto aquí, tío Vale Y... Esto Reparamos la porrita Vamos a repararlo todo O casi todo Vamos a salirnos limpios De aquí Uf, pues... Pues pide, eh O sea... Ah, vale ¿Podemos repararla? Que no sé Que pide Pero se ve que sí Hostia, pues mira que bueno Madre mía Qué tipín Que mortadelo Qué tipín Que se le ha quedado, eh Está haciendo flexiones Abdominales cada día Cuando yo desconecto Cuando desconectamos el juego Él se pone a hacer flexiones Y abdominales Y ahí lo tienes Está dando resultado Desde luego En fin Después de mis tonterías Pero qué serían Los vídeos y las tonterías, ¿no? Serían muy aburridos Tenemos 520 de armadura Que no os penséis Que somos los putos amos Porque te revienta Cualquier pringao aquí, eh También con eso Entonces Espada entera Pico entero Pa, pa, pa Escudo entero Perfecto Las gachas Puestas aquí El El ¿Esto qué es? Torturador Voy a hacer una cosa, tío El Es que llevo siempre El martillo este Y no sé para qué lo llevamos Siempre Si no lo utilizamos Entonces Me voy a poner aquí el arco Y el martillo Para no llevarlo Lo dejamos aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Carne cruda Ya tenemos comida Vamos a full de carne Mira que tenemos de carne aquí Mira, me voy a llevar Aunque estas no hacían mucho Me la voy a llevar igual No quiero Prefiero que nos sobre Que nos falte ¿Sabes? Que después ¿Qué hago? Por el amor de Dios Después pasa lo que pasa ¿Sabes? Esto aquí Y el cuero allí Vamos con lo necesario Puro y duro Y puro y necesario Perfecto Nos llevamos Hostia, como mola Esto así Tengo que poner una aquí en medio Por lo que estoy viendo Nos llevamos a nuestro amigo Tamare Trenca Kiko Que además ¿Cómo vas tú de gachas? 22 No te lleves 22 gachas Solo Tamare Llévate todo lo que Oye, pero esto ¿Qué es esto? ¿Qué puedes hacer aquí? Estos son todos los que tenemos Supongo, ¿no? A ver Pillo gachas de aquí Ven aquí, Tamare Sí, porque así Se va curando y tal Bueno, nos vamos a estrenar Nos llevamos a Patricia Vamos, Patricia Vámonos para allá Perfecto Anda que no se nota Conducir con Anda que no Oye Que no se nota Ir con mando También para conducir Madre mía Qué lujo tú Espero no tener percances ¿Eh? Nos sigues, ¿no Tamare? ¿Tamare? Vale, sí, sí, sí Vamos, venga Gente, nos vamos De excursión Con Patricia Y con Tamare Me comentó Ahora no me acuerdo Quién me comentó Que el Porque este caballo Es el caballo veloz ¿Vale? Y uno me comentó Es que no me acuerdo Quién fue No sé si fue Reinito Es que no me acuerdo ahora Y uno nos comentó Pídate uno robusto Y yo le dije No, no, me he pillado Uno veloz Para ir más rápido Y nos dijo ¿Qué quieres? ¿Un caballo muerto? Hostia, me reí mucho Con ese comentario No sé quién eres Pero Pero me reí mucho De que de verdad Entonces Hombre, no queremos Un caballo muerto Pero quiero un caballo Que vaya rápido ¿Sabes? ¿Qué diferencia hay Entre un caballo robusto Y un caballo rápido? Alguien me lo sabe explicar Hostia, que no es por aquí Tío, que nos hemos equivocado Es por el otro lado Ah, bueno Pero por ahí giras No, me la juego Vamos por ahí Buah, qué diferencia De poder conducir El caballo con mando Es que ¿Cómo estoy disfrutando El juego ahora con mando? Os lo digo de corazón No me hubiera visto capaz De hacer todo lo que estamos haciendo Sin mando O sea De hecho En este capítulo no Porque en este capítulo Vamos a ir a Hacer varias mazmorras Para poder Mejorar a nuestro A nuestro personaje A Mortadelo Y a Tamare Hostia, por aquí podré bajar o no O se me va a matar el caballo No, siempre te dan la opción O sea De que vayas con el caballo Y de bajar Lo que no sé Si podría beber agua desde aquí No, no A ver, vamos a beber agua Perfecto Vámonos, Patricia Madre mía, Patricia Hay otra fiel seguidora Que de verdad Que te tengo que dar muchas gracias También, Patricia A ti Que siempre me comentas los vídeos también Y Y me ayudas Ayudas bastante ¿Dónde era El Exactamente Vale Por aquí arriba El caballo Espero que no se me complique la cosa Porque Si, si Es por aquí Es por aquí Lo voy a dejar en algún rinco Cinconcito Por aquí Que no Mira, como aquí Ya estamos llegando Lo voy a dejar por aquí Hostia, pero si por aquí Hay bichos de estos, tío Mierda Está aquí abajo La cueva Patricia ¿Dónde te dejo? ¿Dónde te dejo, Patricia? Toma Toma Vaya reventada Que la ha pegado Hostia No, 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 no Uf, Patricia Uf No te me mueras, eh No quiero que te me mueras, eh Patricia A ver, es que por aquí Son arañas Es que Es que no sé si Buena idea Dejar por aquí A Patricia Si la dejo por aquí Subida Puede subir por aquí Joder Y ahora viene a tocar Los huevos Ah, no, mira La dejaremos Allá al lado del agua Hostia Patricia, Patricia Tranquila, tranquila Hombre Lo dejaremos por aquí Que es bastante Fiel en la zona Creo Bueno, ya está Lo otro simpático Hostia Que también viene El macho este ¿Pero esto qué es? Mira, yo creo que Si lo dejamos por aquí No va a haber problema Venga, Patricia Quédate aquí, eh Pórtate bien, eh Ahí Espera Montar guardia A ver, Patricia A ver, Patricia Por favor Patricia ¿Pero por qué no te dejas poner? ¡Hostia! Pero Y encima de los chungos Hostia, hostia ¿Pero este qué es? ¿Qué bicho es este? No, no, no Ponte el escudo, gilipollas Pero este ¿Este quién es? Hostia, cuidado, cuidado ¿Este quién es, tío? ¡Tamare! ¡Tamare! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte, Tamare! Hostia, hace culpa Bien, bien, bien Bien Hostia, tío ¡Hostia, tío! ¡Qué fie! ¡Hostia, Patricia! ¿Dónde estás? No corras No te huya No vayas No te vayas, Patricia Es duro este tío ¿Pero este tío quién es? ¿Pero quién coño es este tío? No, es el de los huevos No puede ser, tío Si es que hace muchísimo daño La madre que lo parió, eh Debe ser el jefe de los de la roca, ¿no? Hostia, cómo pega el cabrón Bien, ventamare Hacemos buen equipo, tío Hacemos buen equipo Mientras no Mientras no te saques la porra Para tamearlo Hostia, es durísimo El tío Es durísimo, eh Vamos, vamos, vamos Es durísimo, cabrón Ya lo tenemos, lo tenemos Hostia, cómo pega el cabronazo, tío A tomar viento, hombre No sé qué era esto, eh Esto creo Puede ser que son... Hostia, vi el guresa Que nos da piel guresa al colgado Puede ser que sea el... ¿Dónde está Patricia? A ver, ven un momento Patricia, tranquila Ya está, ya ha pasado Aquí no se puede tener esclavos ¿Pero cómo que no se puede tener esclavos aquí? ¿Pero tú en qué mundo vives, tío? A ver, quédate aquí y no me sigas Dejar de seguir No, explorando tampoco, tío Pero por qué no me deja Bueno, te quedas aquí, ¿no, Patricia? Vamos, tamale No creo que le pase nada ahí, ¿no? No creo A ver, vamos a bebernos una de estas Hostia, ¿cuáles eran las...? Vale, estas son las malas en principio Bueno, que como nos subimos lo de la salud Lo de... No quiero problemas, ¿eh? Nos movimos, nos subimos la salud Que ahora se ve que los potingues de salud Ya sean vendas o... O a esto de a lo de Vera Nos sube un 50% más O sea, que ahora nos pega una buena curación Vale, el camp... Ahí en el campamento hay una cueva Y la otra, la de las arañas Que... ¿Os acordáis, no? Con tecla de ratón Como acabamos en esa cueva Oye, tío Eres muy cansino, tío Pero mucho, ¿eh? Por favor Tío, qué pesado Cuernudo este Madre mía Llevamos ya 20 minutos Y no hemos empezado ni las cuevas, ¿eh? Pero ¿quién quiere líos? Voy a venir aquí a reventar a todos los que hay aquí Tú me vienes con arquito ¿Ya empezamos? Amare Puedes ayudarme, ¿eh? Si quieres Ojo, ¿eh? Ojo al arquero Que se ha quedado ahí... ¿Qué te pasa, tío? Esto nos lo cogemos siempre Ahora ya lo de hechiceros Que nos dan una pasta por ellos ¿Qué pasa? No te levantes No te levantes Tranquilo, no te levantes Madre mía, tío ¿Pero qué les pasa a esta gente? ¿Son retardos o qué, tío? No se enteran Vale, vale Tranquilos 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 que tengo para todos Un momento Tranquilos A ver, tú ya estás muerto Y vosotros todos venís de regalo Venga Fácil y cómodo Vale, más calaveras Que te dan una pasta por las calaveras, tío Dan una pasta por las calaveras de hechiceros Bueno, y si se lo llevas vivo Ya ni te cuento Pero... Aquí vivo no dejamos a nadie nosotros Somos mortadelo Y a mí... Me lo llevo todo Vamos... Bueno, espérate, Tamare Ven un momento La piel gruesa pesa, ¿no? Siete kilos ¿Qué llevamos? Que pese tanto, tío Bueno, que lleve este Tamare Vale, pues nos vamos para la cueva esta de aquí Que... A ver Buah También os digo que no sé si la estoy liando También os lo digo eso Ah, no Pero esto es la arena, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Esto es la arena o no? Ah, no La cueva está allí Sí, sí Creo que esto es la arena, ¿eh? La cueva está aquí Vamos a ver qué nos encontramos en esta cueva Con arañas ¡Hostia! ¡Hostia! Es que pillaría azufre Pero es que tenemos un montón en casa de azufre Me siento muy... O sea... Siento que estamos muy poderosos, ¿eh? No le tengo miedo A... A... A pocas... O sea, le tengo miedo a pocas cosas, ¿eh? No le tenemos miedo a nada ya con mortadelo A ver ¿Quién hay aquí? Hostia, pero metal no le voy a hacer un feo, ¿eh? Que el metal siempre sigue eso A ver ¿Quién está intentando algo? ¿Por dónde? Vale Ven, ven 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 Venid Vaya tres retardas Tío, a mí me se han quedado como bug Ah, no, ahora Vale, pues aquí Oye, que mortadelo que... Ahí, mortadelo Que... Tantamare Que puedes matar a alguna si quieres, ¿eh? Lo que pasa es que estas cuevas de araña Parece que no hay ganada Que son arañitas Y jiji, jaja, ¿sabes? Y después dentro te está esperando Un tiranosaurus rex Multiplicado por... 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 Vamos Así que... No me fío un pelo, ¿eh? Más araña Espérate tú, mortadelo ¿Dónde estás? Ahí, mortadelo Tantamare Dame esto Vale Vámonos, Tantamare Está de lujo Porque en las cuevas estas Aparte te sales medio farmeado O sea... Ya, ya, ahora Gua, Tantamare Ojo que Tantamare va subiendo niveles, ¿eh? Que se planta con 25.000 de vida Saliendo de la cueva Uy, lo que nos ha tirado los dos, esta Que no nos hacen absolutamente... Vale, ahí hay gente Vale De momento parece gente... Gente amable Y hay mucho metal, ¿eh? ¡Hostia! Estos, estos son jodidos Estos son jodidos Estos son jodidos Tantamare, ¿eh? Tranquilo No, no No tenemos estamina, tío Tantamare Pero... ¿Vas a pegar a alguien, tío? Hostia, es que estos pegan, ¿eh? ¡Hostia, hostia! Que estos pegan, tío Pero, tío, tío, tío ¿Dónde vais? Que no estoy preparado para esta peña, tío ¿O qué? ¿Dónde vas? Uno a uno, va Uno a uno Hostia, ¿quién es que es ese bicho? Pero, tío, si me ha costado matar a uno de estos El bicho este, ¿qué? Pero, tío, ¿eso qué es? Pero, tío, ¿ese bicho qué es? Por el amor de Dios Tantamare, ¿qué? ¿Atacas a algo o no, tú? ¡Puad, tío! ¿Qué me hace? ¡Tantamare, tío! ¡Defiéndeme, colega! ¡El petate! ¡Que no lo he puesto! ¡Que no he puesto el petate! ¡Rápido! Tío, pero, pero... A ver, ¿me estás diciendo en serio? ¿Me estás diciendo en serio que una cueva así random No somos capaces entre Tamare y yo De plantar cara, tío? ¿Me lo estás diciendo en serio? Aquí no se puede construir, pero... ¿Y tú, Tamare, qué? ¡No atacas! A ver, Tamare, que creo que estás puesto algo mal, ¿eh? Siguiendo... Pero tú estás puesto en protégeme, tío Y sígueme muy de cerca, tío Vamos para adentro otra vez, va Ah, que se pelean con las arañas estos bicharracos Tío, es que hacen muchísimo daño estos bichos, ¿eh? Es que... Vamos, Tamare, coño, pégale Pero, ¿por qué no le pega? Ahora, hostia Me cago en todo, tío Son durísimos, ¿eh? Y espérate, bueno, se van viniendo así de uno a uno de lujo Ahora, el bicho ese de huesos ¿Eso qué es? A ver Bueno, ¿qué te has quedado aquí, Bug? Tamare, no me jodas Me has quedado aquí Tío, se está quedando aquí el cabrón ¡Que se ha quedado aquí, Bug, el retrasado! Vámonos, Tamare, vamos para abajo A ver, el bicharraco ese es que nos va a comer ese bicho ¿Nos va a comer? ¿Pero ese bicho de dónde sale? Tamare, ¿vienes o no? Es que está, está muy cheto ese, ese, ese Es que, tío, las cuevas están muy chetas, tío Y encima... Ah, vale, no, no Vale, vale, que vengan solo Hostia, es que ya me han visto no sé cuántos, tío Uno a uno, uno a uno Ellos casi no nos hacen daño Casi no nos hacen daño Hostia, hostia, pero casi me... ¡Pero, Tamare, ayúdame, tío! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, que los matan, tío! Me matan, me matan Madre, madre que me parió, tío Pero, pero... ¡Pero, tío, me han hecho una encrucijada allí, tío! ¡Hijos de puta! ¡Puta! ¡Me cago en! La mierda, esqueletos de mierda estos, tío Que no valen para nada, tío Hostia, puta, tío Las cuevas, tío, no, no, no No se me dan... No se nos dan bien, ¿eh? ¿Y ahora qué? Ahora corre para coger las cosas Y Tamare estará ahí, ¿no? Supongo A ver, tío Tamare, ¿qué? ¿Los apartas para que pueda coger mis cosas? Perfecto ¡Tío, que no puedo salir otra vez! ¡Me cago en! ¡Me cago en la puta de oros! Hostia, tío, qué pesadilla de bichos Fuera, hombre Escoria, tío Pedazo de escoria Me quería hacer varias cuevas yo, ¿sabes? Pero Tamare... Bueno, pero Tamare tiene muchísima vida, ¿eh? O sea, es otro mundo, Tamare Es otro mundo Tamare es otro mundo, ¿eh? Está hecho de otra pasta, Tamare Es que Tamare Eres el puto amo, tío Bueno, y ahora espérate, ¿eh? Porque ahora viene el... Ahora viene el... El coleguita, ¿eh? ¿Hay más o no? ¿Dónde está el bicho ese raro? ¿Hola? Está ahí Pero es que no voy a poder con ese bicho, tío Antes de que venga él Eh, Tamare ¿Me estás ayudando o sigues con la tuya? Oye, pero aquí hay un buque Te quedas bien callado, tío Me cago en la hostia Putos bichos estos del demonio Si es que mira que Tamare Si está a tope de vida ¿Dónde está Tamare? Está a tope de vida Mira, mira, está a tope de vida Notas Como si no lo hubiera afectado Voy a subirme esta estadística Es que tenemos un punto Ahora voy a meterlo más agilidad, tío Vale, va Se viene, ¿eh? Se viene contra el... Contra el colega este, ¿eh? A ver ¿Qué pasa, tío? Bueno, hay más esqueletos Me cago en la madre A ver ¿Tú qué te cuentas? ¡Hostia puta! ¡No me jodas! Buah, es durísimo este, tío Ataca muy rápido, además Buah, ataca muy rápido, tío Ataca muy rápido Es chulo Pero, tío Pero, un momento ¿Puede ser que no seamos capaces No tengamos el nivel para esta cueva? ¿Puede ser? Porque, o sea No puede ser, tío Que no reviente de esta manera El bicharraco este ¿Cómo puede ser Que matemos tan fácilmente A las arañas estas Y que después dentro de la cueva Haiga el bicharraco ese, tío ¿Pero esto qué es? A ver Un bicharraco de tres cabezas De esos de los chungos Quita madre que se ha quedado ahí, ¿no? Uy, por Dios Dime que te has quedado bugueado aquí Dime que te has quedado bugueado ¿Te has quedado bugueado aquí? Hostia, no, no Espérate, tú Toma por culo A ver ¿Qué tenéis aquí abajo? Hostia, que no tengo pociones aquí ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! Corre, corre, Tamare Vale Gente, no lo sé Vamos con una espada de 46 ¿Cómo va esta madre de vida? Es que no le quitamos nada, tío Con el espadote que llevamos No lo entiendo ¿Cómo puede ser? A ver, me la juego, ¿eh? Me meto para adentro ¿Qué tienes aquí escondido tú, guarrito? ¿Qué tienes escondido aquí? ¿Esto qué es? No puedo hacer nada aquí No puedo hacer nada aquí El otro está enredado con Tamare Pero como Tamare tiene la vida de un dios Que siga ahí Hostia, que aquí hay un cofre Diez monedas Vale Pero el tema está Claro, es que hay que cargarse a ese bicho, tío Porque aquí Es que esto no sé para qué servirá, la verdad ¿Se abre la puerta? No Hostia ¿Qué hace esto, tío? Ah, claro Porque tendremos que cargarnos al tío este Y te dará algo Para que lo des ¿Y aquí qué hay? ¡Hostia! Aquí es donde me mataron la última vez Que viene por otro lado ¡No! Tamare, ¿qué? ¿Cómo vas? ¿Podemos o no, Tamare? Va, tío Con un par ¿Podemos o no? Hostia ¿Y si lo sacamos para afuera Con el otro, tío? Con la otra peña esa Que hay fuera ¿Dónde vas? Tú, tú, ¿dónde vas? Bueno, que está un cejado en Tamare, tío Es que le doy el... Le paro con el... Vale Pero se lo paro Y me vuelvo a atacar Muy rápido, tío No lo entiendo Porque O sea Se lo paro con el escudo Le hago parry Uy, mierda Le hago parry Y después Me devuelve el golpe Súper rápido Uy, sí que me cura Ahora la... La loevera, tú Van aquí Guarro Pero, Tamare ¿Por qué no te vienes para acá? ¿Pero está en seguirme Tamare o no? Pues, tío ¿Qué te pasa, Tamare, tío? ¿Por qué estás ahí? ¿Te has quedado bien callado o qué? Nos está haciendo de sparring, eh, Tamare Nos está haciendo de sparring Al final nos lo cargamos Pero, tío ¿Qué pesas que soy? ¿De dónde salís? ¡Qué asco de bicho! Por el amor de Dios, tío Pero, ¿por qué se queda ahí Tamare, tío? Vete, vete con Tamare Vete Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué se ha quedado en callado, tío? Ah, vale Que no paran de salirle arañas Aquí al tío ¿Sabes? ¿Por qué hay un bug de arañas? Ah, que no lo tenía puesto en seguir Ven, Tamare, ven ¡Vamos! Vamos, Tamare Que nos lo cargamos al final Como sea ¡Hostia, se ha quedado un bug! ¡Se ha quedado un bug! ¿O no? No, no, no ¿O sí? ¡Ojo! Con el ataque este Sí que le hacemos mucho ¡Hostia, que me he quedado! ¡Que me he quedado en callado! ¡Que me he quedado aquí en callado! ¡No! ¡Que me he quedado en callado, tío! No, me... ¡Hostia, no, no! ¡Uf! ¡Suerte, suerte! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Tamare, tío Pero ayúdame, coleguita, tío ¿Qué coño haces ahí? ¿También te has quedado callado? Pero Tamare, ayúdame, tío Es que no lo entiendo esto ¿Pero por qué no me ayuda, retrasado? ¡Ahora, hostia! Hostia, que duro que es este, tío, nen ¡Qué duro! Suerte que Tamare nos hace de sparring, eh Porque es que si no Le voy a meter una armadura de acero a Tamare Y no lo van a quitar ni vamos Ya es nuestro, ya es nuestro Tiene que ser nuestro ya Por entonces, esta es la misma cueva que hay entrando por otro lado Tamare, ayúdame Pero siéntate en Tamare Yo te hago los golpes fuertes Y tú te sentar en Tamare Pero tío, aquí si vienes con un arma Con un arma normal Estás peladísimo, eh Hostia Que me quedas sin pociones Enrédate, enrédate con Tamare Que te está pegando él Que yo no te estoy pegando Ahora sí, eh Lo tenemos ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Vamos! ¿Qué es esto? Encuentra un arma legendaria Pero A ver, a ver ¡54 de daño! La hacha del verdugo Arrancada de las manos no muertas del verdugo, tú Pero claro, esto será A dos manos, ¿no? ¡No, no! ¡Es a una mano! ¡Buah! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Vaya achón! ¡Vaya achón! Que nos acabamos de pillar Madre de Dios A ver un momento ¿Y aquí qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer algo aquí o no, tío? ¡Hostia! Hombre, esto tiene que hacer pupa ahora, ¿no? ¡Uf! ¡Uf! ¡Esto sí que hace pupa ahora, eh! ¡Buf! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y tenemos que mejorarla, eh! ¡Qué buena, tío! ¡Hostia! ¡Si esta arma creo que es la que lleva a Desert! ¡Hostia! Creo que es la que lleva a Desert, si no recuerdo Si no recuerdo mal Vale, vale, tío Pues... Pues de lujo, ¿no? ¡Buah, tío! ¡Achón! 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 No, que... Que no quiero poner nada A ver Oye, tío Que no quiero poner nada Que quiero ver el hacha Como es de... Que he tirado Sí, hombre Que quiero leer el hacha, tío ¡Por favor! Reducción de los haces 54 Legendario Arma ejecución, eh 1300 de durabilidad Vámonos O sea, el verdugo este Decidme si tenía que hacer algo más en la cueva Yo creo que no Que es simplemente por el hacha del tío este Encima una mano, eh Encima una mano Eh... ¿Esto qué sería? Como el arma que te daría el cocodrilo, ¿no? Seguramente El cocodrilo eso te va a huevos ¡Hostia! ¡Nuestro caballito! Espero que esté por ahí ¿Cámara? Por ahí viene Hostia, espérate ¿Por dónde lo he dejado? No, no, hemos venido por arriba Bueno, sí Por ahí Y a la izquierda Vale Pues bueno, gente Ya tenemos Al menos una cueva hecha Hostia, me pensaba que no la hacíamos, eh Cuando la hemos empezado Os juro que me pensaba que no la hacíamos Lo he visto muy chetado Al tío este Pero claro Si te daba un arma legendaria Pues claro Es lógico Es lógico que esté chetado Hostia, es que nos ha costado la vida Mirad que vamos con Tamare Que es un destrozacránios, eh Oye, pero ¿Dónde hemos dejado el caballo? Por favor Hostia, que no me acuerdo, tío Hemos venido por arriba Hemos venido por aquí arriba A ver Hostia, Patricia ¿Dónde se ha quedado Patricia? A ver ¿Dónde está la puta cueva? Ahora ya no la veo Bueno, gente Creo que vamos a dejar el capítulo de aquí Ya me pongo yo Pero a ver ¿Qué quieres que estrene? Me hacha contigo Madre mía Y encima rápida Es rápida como ya sola Es que creo que estaba por aquí Patricia Si no recuerdo mal Ahí, ahí la tenemos Ya he visto la zona Pues bueno, gente Lo he dicho Al final la hemos conseguido Poco a poco vamos haciendo cositas Yo me pensaba que la cueva esta La de allí ¿Vale? Es... Era otra Que... Que con la que hemos ido Pero se ve que conectan Son las mismas Son las mismas Son las mismas Entonces Pues eso Eh... Muy guapa, tío Muy guapo el bicho Lo que... Bueno, ahora supongo que iremos haciendo un poco más de daño ¿Patricia? ¿Patricia? ¿Dónde está? ¿Dónde está Patricia? ¿Dónde está Patricia? No me jodas que se lo han cargado O estará en casa Hostia, no me jodas, eh ¿Patricia? Hostia, pues voy a ir para casa A ver, ahora nos vemos A ver si está Patricia en casa Bueno, gente Aquí está Patricia, eh ¿Qué creéis? ¿No veis que llevo un arma legendaria? Que no os dais cuenta Que llevo un arma legendaria Es que... De verdad Que ganas de morir a lo tonto Ya ves tú ¿Qué haces esto? ¿Este ataque? ¿Qué haces esto? ¿Qué haces esto? ¿Qué haces esto? Lo que también he salido bien Estoy viendo es el armero Hostia, que va el jaguar Bien, 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 bien Qué bueno, tío Qué bueno Somos de una familia en esta... En esta pequeña aldeita Entonces... Por fin, tío Teníamos un armero Por fin Piel gruesa Uy, piel gruesa ¿Y qué más? ¿Y tejido? Hostia, tejido Qué bueno Vale, como podéis comprobar Se juntan dos discípulos más de Sobek A la causa de defender a nuestro poblado Entonces, voy a poner otra aquí Así, las tres juntitas Mira, te estrenas con este, venga Vaya paliza que le van a pegar Madre mía Y aquí vamos a coger la otra Ah, no, no hay más Vamos, Josias ¡Ataca! Mola mucho que todos vuelvan a sus puestos Está guapísimo esto así Bueno, gente Pues no me enrollo más Espero que os haya gustado el capítulo Lo íbamos a pasar muy mal Bueno, lo hemos pasado muy mal Pero al final Hemos podido llevarnos la chita ¿Cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo del nombre La chita legendaria Así que un fuerte like Por haber conseguido pasar la mazmorra Con teclado y ratón No lo hubiéramos conseguido Suscríbete si no lo estás Y coméntame lo que quieras Para futuros vídeos Darle a la campanita Cuidaros mucho Nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego Hasta luego